La historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Jonas Todos la conocen con el apodo de Jonas Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Y allá va a los bailes y se compra una botella Y allá va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la gente ahora se puede Y la gente le grita La mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Para el boca le toque Ella baila de todo Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Jonas Todos la conocen con el apodo de Jonas Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Y allá va a los bailes y se compra una botella Y allá va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador Y la gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita La mejor que la toque Para la cura Y la chona se mueve Para el boca le toque Ella baila de todo Contaré la historia de una famosa persona Otra vez Y la chona se mueve Y la gente le grita No es mejor que la chona Para la que planita Y la chona se mueve Para el boca le toque Ella baila de todo Contaré la historia de una famosa persona Y el chabocito Él es el rey del sol Así Así Y con ese tema Voy a saludar Al cajero Y la chona se mueve Y la gente le grita No es mejor que la chona Para la que planita Y la chona se mueve Para el boca le toque Ella baila de todo Contaré la historia de una famosa persona El grito Uh, uh, uh Oh, uh, uh, uh zaten the S, c, c стоит la chona